Gracias, gracias por continuar con nosotros. Vamos a proseguir el recorrido informativo que tenemos desde Venezuela y nos vamos al centro del país con Ruth Lara Castillo, quien nos entrega la agenda informativa desde Valencia, en el estado Carabobo. Hola Ruth, buen día para ti. Gracias Carlos, buen día para ti y para todas las personas que se conectan con la mañana de VTV. Desde el estado Carabobo les informamos que en las últimas horas representantes de distintos sindicatos, gremios profesionales, médicos, enfermeros, trabajadores de la administración pública, de la gobernación del estado Carabobo, de la empresa de telefonía de Venezuela, protestaron en la capital del estado para exigir mejores condiciones laborales y salariales. Ellos están pidiendo un salario que se ajuste a la inflación que dicen registra Venezuela, inflación incluso dolarizada. Ellos aseguran que sus ingresos son insuficientes para cumplir con la canasta básica familiar que está por encima de los 350 dólares. Además, rechazan que algunos trabajadores estén cobrando un dólar quincenal y también están exigiendo mejores condiciones para el personal jubilado de la administración pública. Piden a las autoridades que los escuchen, pues pese a las distintas denuncias que han formulado, no han recibido respuestas satisfactorias. Carlos, con esta información, devolvemos el contacto contigo a los estudios en Miami. Gracias a Ruth Lara Castillo. Nos vamos ahora del centro al oriente, porque en el estado de Anzuategui hacemos contacto con Jesús Albino. Hola Jesús, buenos días. Gracias, Carlos. Buenos días. Habitantes de la zona rural de Barcelona, específicamente de los sectores Los Machos, también Pica del Neverí 1 y 2, denuncian algunas situaciones que se están registrando con el servicio de agua potable. Y es que hay zonas que tienen hasta 20 años sin recibir el servicio de agua por tubería. Ellos necesitan que se instale un transformador para poder bombear el agua cruda desde el río hacia sus casas y así poder tener el vital líquido, por lo menos para asiarse, lavar la ropa y hacer algunos enseres. Por supuesto, no apta para el consumo. Pero en las zonas donde llega el agua, denuncian que estaría llegando con trazas de aceite y fuerte olor a combustible. Esto quiere decir que debe existir algún tipo de filtración desde las tuberías del poliducto que pasa por la zona y por el cual se transporta petróleo, combustible, entre otros, con la tubería de agua. Debe haber una filtración que hace que estas dos tuberías, o que lo que contienen estas dos tuberías se una y eso es lo que les está saliendo por la tubería. Un riesgo endémico que existe en esta zona por esta contaminación y por supuesto nosotros les estaremos llevando más detalles en próximas emisiones informativas de EBTV Miami. Gracias Jesús Albino. Cerramos este recorrido en Lara, en la región centro-occidental de Venezuela. Hacemos contacto con nuestro corresponsal Ramón Vélez. Ramón, buenos días para ti. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días para ustedes quienes a esta hora les sintonizan a través de la señal de EBTV. Nosotros comenzamos este reporte informativo desde la zona centro-occidental venezolana con la agenda del día de esta entidad. Y es que acá las protestas por las fallas de los servicios públicos continúan. Se espera una concentración por parte de habitantes de diferentes sectores de acá del estado Lara. Esto para reclamar lo que es la falla constante en lo que es la prestación del servicio de agua potable. Cabe destacar que en muchos de estos sectores el servicio ha estado ausente desde hace aproximadamente tres meses. Y situación que los afectados consideran una violación a sus derechos humanos. Es parte de la información de cómo amanecemos acá en el estado Lara. Con esto retorno el pase con usted a Miami. Gracias a Ramón Vélez y a todo el equipo informativo que desde Venezuela nos mantienen al día con la agenda informativa de nuestro país. Ahí está Dely, Ramón, Madeline, Jesús, Fabiola y Ruth que presentarán estas notas con todos sus detalles en las diferentes emisiones de Noticias EBTV. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso mucho más aquí en tu primer café informativo en la televisión. Ya venimos.